Continuamos entonces con las actividades de la novena versión del Festival Internacional de Cómics de Valdivia, Agua Cero Comics, que se realiza acá en el centro de ferias del Parque Zaval, evento totalmente gratuito. Y nosotros continuamos con la siguiente charla, que está titulada como ¿Cómo trabajar para el mercado estadounidense? Primeros pasos. Esto es llevado a cabo por la destacada dibujante nacional, Javera Argandoña. ¿Cómo estáis, Javi? Todo bien, todo bien. ¿Ahí se escucha bien? Perfecto. Sí, sí. Súper, ¿no? Ya estaba motivada. Le puse harto empeño, así que espero que de verdad que les sirva. Sobre todo que he estado revisando portafolios estos días. ¿En la mañana, sí? Sí, en la mañana. Entonces, también hay muchos chicos que están súper motivados, tienen hartas dudas. Entonces, a varios les dije que aprovechen. Porque aquí, bueno, todo esto yo lo trato en mis redes sociales, lo trato en TikTok, lo trato en Instagram. Y hay mucho interés por este tema. Entonces, para mí, genial poder aprovechar de hablar de esto en Aguacero y tratar de aclarar un par de dudas. Porque de verdad que hay mucho desconocimiento. Entonces, yo feliz de poder compartir un poco lo que hacía mi experiencia y lo que yo hago. Y cómo consigo encargos, sobre todo, del extranjero. Perfecto. ¿Cómo te ha tratado Aguacero? Súper. Me tienen contentita, comiendo harto. Me están recibiendo bien. Sí, no. Súper, súper. Oye, Javi, entonces te dejo acá en el escenario para que inicies tu charla. Genial. Y ahí al final tú me ayudas ahí con las preguntitas. Perfecto. Entonces, ya saben, al final de la charla va a haber un momento para que puedan hacer sus preguntas. Así que yo procedo a bajarme y nada, inicio nomás, Javi. Gracias, Diego. Ya. Bueno, como les contaba Diego, yo lo que quiero hablar un poco es enfocado en esto, en buscar, ¿qué es lo que yo hago? Que es buscar encargos de dibujo por internet para el mercado estadounidense. Es decir, todo por hablar en inglés. Pero antes de esto, para los que no me conocen mucho y digan, ya, pero ¿por qué estás tú aquí adelante hablándome de estos temas? Como ya, ¿qué has hecho tú? Quería comentarles un poco de qué es lo que yo hago. Yo soy dibujante de cómics, trabajo en el 2017 con clientes independientes en el extranjero. Es decir, ellos buscan mis servicios, ellos me dicen, yo quiero que tú dibujes mi cómic y me pasan su guión y yo les dibujo lo que ellos pidan. Todo esto por internet. Entonces, yo hago generalmente todo lo que es en el área del cómic. Soy dibujante de cómics e ilustradora, pero me gusta el área del cómic. Entonces, todo lo suelo enfocar a eso. Entonces, por ejemplo, estos son uno de los últimos proyectos en los que he trabajado. Los tres son capítulos de como 24 o 30 páginas. Ahí depende de cada uno de los clientes que es lo que ellos quieren hacer. Pero estos son tres proyectos en los que yo he trabajado. En los dos de la izquierda, yo hice solamente lo que es el dibujo. Y en el de la derecha, yo también hice lo que es color. Y las portadas, dibujé las dos de la derecha. Pero de nuevo, la derecha solamente lo que es color. Porque últimamente, yo comencé dibujando solamente en blanco y negro, pero ahora yo ofrezco todo lo que es el servicio de coloreado también. Entonces, por eso con el tiempo he podido ofrecer ya cómics completos, por así decirlo. También, como les mencionaba, lo único que no hago no es solamente páginas de cómic, también hago diseños de personajes. Es decir, de repente puede llegar alguien que quizás yo no le voy a dibujar el cómic, pero le interesa poder llevar a una imagen el concepto que ellos tienen en la cabeza, este personaje. Y también yo ofrezco ese servicio. Y puede ser, como verán, solamente en blanco y negro, como puede ser para un cómic en blanco y negro. O, por ejemplo, lo de abajo a la derecha también es para un cómic, pero a él le interesaba también que ya tuviera toda la paleta de colores en caso de que el cómic fuera en color. Bueno, aquí como ven, esto es lo que más me gusta hacer a mí. Entonces, siempre estoy haciendo las páginas de cómic. En este proyecto, como les comentaba, hice color y el dibujo como tal. Pero yo no hago lo que es los diálogos, por así decirlo. Yo no conozco los diálogos, porque hacer cómic es un trabajo en grupo. Entonces, yo aquí he hecho lo que es el dibujo, el color y la otra persona hizo lo que es el título y los globos de texto. Y también hago portadas de cómic, que es lo más asociado a lo que es la ilustración. Porque, como les comentaba, al final uno se busca como un nicho. Y a mí, o sea, como un área en la que uno se quiere dedicar. En este caso, son los cómics. Entonces, las ilustraciones que yo hago, aprovecho de que estén enfocadas en esto. Y en este caso, también he tenido portadas que, por suerte, se han publicado. Por ejemplo, la de la izquierda fue publicada como una portada variante de un cómic en Australia. Y, de hecho, se está vendiendo ya el cómic en una editorial independiente que se llama Reverie Publications. Y también he tenido la oportunidad de hacer otras dos portadas con otra editorial independiente de allá, que esas se lanzaron por Kickstarter. Entonces, en este momento están en imprenta, que son las dos de la derecha. De la derecha. Entonces, en algún momento deberían también imprimirlas y ya comenzar a estar en circulación. Ya. Pero, ¿a mí qué me importa eso? O sea, volvamos al inicio. Antes de llegar a esto, ¿cómo comenzamos para llegar a hacer estas comisiones? En verdad, ¿cuál es como el punto inicial, por así decirlo? Porque, como sabrán ustedes, que me imagino que si están aquí es porque les interesa también este tema, hay muchas áreas en las que uno puede dedicarse. Pero muchísimas. Y esto es una de las primeras cosas que uno se debería preguntar. Como ya, ¿pero cuál es el interés que yo tengo? ¿Qué es lo que realmente me llama la atención? Porque son muchas, muchas ramas. Y en mi caso, bueno, también está el golpe de realidad, en el que uno tiene que entrar a estudiar algo. En mi caso, yo estudié arquitectura un año. Y queda mucho esta duda de, como les comentaba, son tantas áreas en las que uno puede dedicarse que cuesta saber a cuál apuntar primero. O cuál es la que realmente me podría dar dinero o cuál es lo que yo me puedo dedicar. Pero fue en arquitectura, por ejemplo, que yo descubrí que existe una carrera como dibujante de cómics. La posibilidad de ganar dinero dibujando cómics. Y es esto, de nuevo, en lo que yo centro todo, porque aquí fue donde yo realmente comencé a entender y decir como, ah, espera. ¿Puedo ganar dinero dibujando? Es como, todo desde internet y todo desde mi computador. Y como, ya, pues, démosle. Si es como, esto es lo que yo quiero hacer, esto es lo que me gusta hacer. Entonces, como, ¿por qué lo voy a estar al final retrasando? Pero, como un pequeño disclaimer, como les decía al inicio, esta charla, a ver, uno sabe que para comenzar a conseguir trabajo en estos temas, uno tiene que tener un mínimo de dibujo. O sea, un mínimo de nivel de dibujo. Entonces, yo aquí voy a asumir, para que nos podamos entender en la charla, que ya tenemos ese mínimo de nivel de dibujo. Y aquí decimos que ya, al menos, sé dibujar, digamos, a un personaje, sé dibujar a una persona, y sea algo quizá de color o algo de perspectiva. Un mínimo. Y también, como les decía, voy a apuntar a todo lo que es trabajar en modalidad work for hire. Es decir, yo entrego un servicio a alguien más. Y todo esto para el mercado extranjero. ¿Por qué les hago esta aclaración? Con el mercado estadounidense, de hecho. ¿Por qué les hago esta aclaración? Porque hay muchas, muchas formas de apuntar y vivir de esto al final. Pero quiero hablarles de que esto es lo que sigo yo, y este es como mi método. Porque hay tantos que si yo tratara de hablarles de todos, o sea, al final les estaría hablando desde el desconocimiento. Entonces, les voy a hablarles de lo que hago yo, que es esto. Y no me voy a adentrar a hablar en este momento de lo que es trabajar con empresas o editoriales. Porque eso es otro tema, pero que también se puede llegar por este camino. Pero quiero tratar de hacerlo lo más, por decirlo como primeros pasos, los más primeros pasos que yo pueda. Así que ahora sí, entrando al tema como tal. ¿Qué generalmente entendemos nosotros por comisiones de dibujo? Generalmente se nos viene esto a la mente. Que son publicaciones que uno puede hacer en Facebook, en Instagram, en Twitter. Y esto es lo que uno suele pensar cuando uno dice comisiones de dibujo. A mí no me gusta tanto el término comisiones de dibujo, porque generalmente, como les digo, uno piensa en Twitter, Instagram y nada más. Entonces, generalmente trató de decirle encargos para que uno entienda de qué también puede salir de esas dos plataformas y buscar en otros lados. Pero solamente por eso. Pero al final es esto. Nosotros lo que estamos haciendo y lo que queremos apuntar y lo que nos puede dar dinero al final es hacer comisiones de dibujo. Así es como se le dice. Pero cuál es realmente el primer paso antes de hacer comisiones y, como yo le digo antes, ya asumiendo que tenemos un mínimo de anatomía, un mínimo de dibujo, un mínimo de control de ciertas bases o fundamentos del dibujo, es armar un portafolio. Es armar un portafolio en línea. ¿Pero qué es un portafolio? Para hacerlo simple, porque de repente nos puede dar quizá un poco de miedo esta palabra de hacer un portafolio, pero el portafolio es una carta de presentación. Así de simple. Porque si uno lo piensa, cuando busca trabajo en lo que podríamos considerar trabajos tradicionales, uno arma un currículum en el cual uno narra sus experiencias, en qué ha trabajado antes. Al final, todo eso aquí lo hace el portafolio. Que es, yo voy a colocar en mi portafolio todo lo que yo he hecho, porque la gente no nos va a ver a nosotros como artista, sino que va a ver nuestro trabajo. Y eso es lo que ellos les va a dar una idea de qué es lo que realmente hacemos. Entonces, aquí, como les digo, claro, la idea es que juntaremos todas las ilustraciones que representen quiénes somos como dibujantes. Qué es lo que nosotros hacemos. Pero claro, ¿dónde podemos armar un portafolio? Y aquí lo que yo les recomendaría, que es lo más sencillo, es que apuntemos a plataformas gratuitas. Apuntemos a plataformas gratuitas y especializadas, porque no tiene sentido estar de repente complicándonos la existencia o pagando algo. Entonces, vayamos a algunas que ya están hechas para esto. Y estas, por ejemplo, serían ArtStation, Behance y Debian Art. Esas son las tres que yo les diría que son como las más fáciles de utilizar, en las que uno puede llegar y subir sus trabajos. Y quiero recalcar aquí y hablar un poco de que no recomiendo que utilicemos Instagram y Twitter como portafolio. ¿Pero por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, generalmente uno utiliza Instagram y Twitter más como una red social. Es decir, publicamos un poco de todo. Publicamos avances, publicamos fotos, publicamos un poco de todo lo que hacemos. Y la idea es que el portafolio lo tengamos súper limpio y organizado y esté solamente mostrando aquello que nosotros queremos que vean las personas que nos están buscando por nuestros servicios al final. Quizás, si a alguien le interesa tener su Instagram como portafolio, tendría que asegurarse de tenerlo muy, muy, muy actualizado y tener una cantidad de trabajos mínima. Y una máxima también, porque si tienen 200 fotos, va a ser un poco agotador verlo. Pero por eso yo les diría que ojalá, ojalá no utilicen ni Instagram ni Twitter. Y que se vayan simplemente a estas otras tres. Pero claro, ¿qué tenemos que poner en nuestro portafolio? Porque como les dije al final, es simplemente mostrar lo que nosotros hacemos como artistas, cuál es nuestro perfil de artista. Y por eso el primer punto es, ¿qué tiene que estar nuestra área de interés? Súper, súper clara. Es decir, si me gusta la animación, mi portafolio va a estar con animación. Si a mí me gustan los diseños de personajes, tiene que estar ahí el diseño de personajes. Porque, en teoría, la gente nos va a buscar por lo que nosotros mostremos en ese portafolio. En teoría. Siempre hay de todo. Siempre nos llega de todo. Pero, en teoría, uno debería estar mostrando al final lo que nos interesa que sea por aquello que nos contacten. También es importante que tengamos variedad. Porque, como les digo, yo me dedico a lo que es cómic, pero no solamente muestro páginas de cómic. O no solamente muestro, por ejemplo, páginas de cómic en blanco y negro. Trato de tener páginas de cómic a color. También voy a tener diseños de personajes. Y voy a tener portadas. Porque son tres tipos de servicios que yo puedo ofrecer dentro del marco de lo que a mí me gusta. Y la idea es que, si bien siempre ojalá nos dediquemos a un área en específico, porque eso significa que nos podemos masterizar en esa área y podemos dominarla, podamos ofrecer lo que más podemos. Pero, de nuevo, sin tratar de ofrecer de todo un poco, porque en ese momento uno comienza a perder el dominio del área. Y es como este dicho que dicen, como maestro de todo, ¿no? Maestro de nada. ¿Alguien se lo sabe? Y dice como, no, no, así como trabajador de todo, estudiante de todo, maestro de nada. Al final, si es que apuntan a demasiadas cosas, no van a estar dominando uno en específico. Pero yo creo que al final, también lo más importante y lo que quiero recalcar mucho, es que importa que estén sus dibujos y sus ilustraciones, lo que sea que suban, terminados. Por favor, que lo que sea que suban, esté terminado. Porque pasa mucho de repente de que alguien puede mostrar un portafolio que tiene bocetos solamente, y eso no nos sirve porque no es un producto. No se muestra como algo terminado. Entonces, de verdad, sé que puede sonar un poco obvio, pero que los dibujos estén terminados en su portafolio. Y, bueno, aquí les quise mostrar unos ejemplos de otros portafolios de otros ilustradores. Porque si se fijan, al final, va a depender de lo que ustedes quieran. Por ejemplo, a la derecha, bueno, aquí justo se ve un poco más pequeñito, pero hay más de lo que es diseño de personaje. A la izquierda, quizás son unas ilustraciones más como para videojuegos. Más abajo hay otro tipo de videojuegos más quizás RPG. Pero al final, si uno se fija, uno ve los perfiles de estos ilustradores y sabe al tiro qué es lo que hacen. Y esa es la idea que nosotros tenemos que mostrar con nuestro portafolio. Pero, claro, otra pregunta que uno tiene es cómo sé si es que estoy realmente listo para armar mi portafolio. Porque muchos tenemos esta duda de que, ya, pero es que yo no dibujo tan bien todavía. Pero, ¿cómo sabemos si realmente estamos dibujando bien? ¿Cuál es como ese filtro que nosotros podemos tener? Y aquí, de verdad, que les quiero volver a recalcar, como para quitarnos un poco de ese miedo quizás que puede provocar de repente el portafolio, que el nivel de dibujo, considero yo, que en un inicio no es tan importante. Con que tengamos una base, de nuevo, con que podamos dibujar con una noción de los fundamentos del dibujo, quizás es suficiente, pero es más importante que nos presentemos con un producto terminado. Eso es lo que yo considero que es más importante. Porque el nivel de dibujo va a seguir subiendo siempre. Siempre vamos a estar aprendiendo y vamos a estar mejorando. Entonces, si nos quedamos ahí atorados esperando a, no, es que yo tengo que mejorar y saber dibujar muy, muy bien para armar mi portafolio, al final no vamos a estar haciendo nada. Entonces, como que yo les digo más como, hagan sus portafolios, hagan ilustraciones terminadas, hagan páginas terminadas, lo que sea que quieran hacer, pero lo terminan, la suben y con el tiempo van mejorando. Porque ese creo que es el paso principal y lo que a veces evita que nosotros estemos haciendo el portafolio y nos estemos moviendo. De hecho, por ejemplo, este fue mi primer portafolio que yo armé en 2017, que fueron tres proyectos de cómic de cuatro páginas. Eso fue todo lo que yo hice. No me detuve a hacer más diseños de personaje, a hacer muchas ilustraciones, porque al final era un tema de que necesitaba, en mi caso, yo quería lanzarme ya a probar suerte. Quería lanzarme a trabajar. Entonces, yo dije, ya, un mínimo que necesito es poder mostrar que dibujo tres estilos de historia diferentes, o tres géneros diferentes. Entonces, por ejemplo, el de la derecha era un poco más sci-fi, y el de la izquierda era un poco más así como de vida cotidiana. Y con eso conseguí mi primer trabajo. No necesité hacerme nada más, porque es un poco lo que me gusta repetir harto, porque nos quedamos de repente demasiado estancados en eso de, no, yo quiero tener muchas, muchas ilustraciones, quiero tener muchos diseños de personajes antes de tener mi portafolio, y yo de verdad que hice doce páginas. Como que no hice más que eso. Y eso me fue suficiente para conseguir mi primer trabajo. Y aunque les digo de que el nivel de dibujo yo no lo considero como algo tan importante en un inicio, sí quiero recalcar de que estoy hablando en un inicio. O sea, siempre si es que queremos acceder a mejores oportunidades, a mejores trabajos, poder seguir como trabajando hasta poder decir que vivimos de esto, ahí ya sí, hay que poner estudio, hay que poner trabajo, hay que ponerle mucha dedicación y mucha disciplina a estudiar y a seguir mejorando. Ya, pero, ¿de qué me sirve esto? O sea, yo quiero conseguir mis comisiones. Ya, pues, como ya suelta el secreto. Y, bueno, no sé si les comenté al inicio, pero claro, yo actualmente vivo de esto, yo gano mi sueldo dibujando, y para mí, en cuanto yo descubrí un poco, o sea, no descubrí, es que eso es lo que yo quiero repetir, como que al inicio cuando uno comienza está súper, súper perdido. Y a mí, cuando yo entré a arquitectura, yo ahí conocí a mi pareja, y conocí a aquel también de dibujante. Entonces, él venía de una escuela de Temuco, de Claudio Muñoz, y yo con ellos aprendí de que era un tema de, armo mi portafolio, y puedo comenzar a buscar aquí mis primeros encargos por foro de internet y por Facebook. Yo dije, como, ya, pues. Entonces, como que en ese momento congelé la carrera, no lo recomiendo, pero congelé la carrera, me lancé a estudiar un poco, un par de meses, estudié anatomía, estudié perspectiva, estudié de todo, hice estas páginas de portafolio, y a los pocos meses ya tenía mi primer trabajo. Porque al final fue un tema de que yo dije, como, ya, pero si yo lo conseguí de esta forma como tan metódica, como, de repente me genera, como, porque hay tanta gente que aún seguimos tan perdidos, y para mí fue súper metódico. Fue como, hice mi portafolio, busqué trabajo, me moví, o sea, me moví mucho, y conseguí trabajo. Como, ¿qué es lo que está pasando aquí? Y aquí es donde yo, bueno, quiero hablar del tema como tal, del cómo conseguir como tal comisiones de dibujo, porque ya, tengo el portafolio, armar un portafolio toma su trabajo, pero dentro de todo es sencillo. Pero creo que esto para mí es lo más importante, que yo quiero hablarles y para lo que les hice este esquema. Pero hay mucha gente que yo veo que se queda atascada un poco en el momento de buscar encargos de dibujo, en publicar solamente en Instagram y Twitter. ¿Y qué pasa con ese tipo de redes sociales? Pensemos en este esquema como que los circulitos son las personas, los circulitos azules. Y, por ejemplo, con las redes sociales, la gente tiene que entrar a estos círculos rojos, que son nuestros perfiles, para poder ver nuestro anuncio. Pero ellos son los que tienen que entrar a nuestro perfil. Ellos tienen que encontrarnos de alguna forma y ahí recién van a poder ver este anuncio, como funciona con Instagram. Pero, ¿qué pasa con las plataformas tipo foro? Hay un gran, digamos, como feed, en el cual uno entra y están todos los anuncios. Entonces, oh, se está agotando la batería del computador. Ojalá no se apague. ¿Esperamos un ratito? Sí, sí, sí. ¿Ahí sí? Ya, gracias. Súper, ya. Como les decía, entonces, en las plataformas tipo foro, se vuelve esto de que existe este gran feed, como les decía. Y la gente entra a esta página, como puede ser, por ejemplo, un grupo de Facebook. Pensemos en un grupo de Facebook. Tú entras al grupo de Facebook y están todos los anuncios en la misma página. Entonces, ¿qué pasa? Todos tenemos la misma visibilidad y tenemos la misma importancia. Todas las publicaciones te van a salir. Que es lo que no ocurre con Instagram y Twitter. Entonces, cuando yo hablo de conseguir encargos de dibujo, no suelo recomendar ni Instagram ni Twitter, sino que vayamos a esas plataformas que funcionan como foro, en la cual yo voy, publico mi aviso en esta tabla de avisos, por así decirlo, y la gente me va a ver. Porque inmediatamente tengo esa visibilidad. Y dentro de esas, les voy a dar las que yo suelo utilizar, o las que más conozco, que son cuatro. Una es DeviantArt, que DeviantArt es un foro que lleva muchos, muchos años activo. Pero si ustedes van al sector, o sea, bueno, DeviantArt es una plataforma en la cual la gente comparte todo lo que es como sus ilustraciones. También sirve como un portafolio, como yo les mencioné del antes. Pero a mí lo que más me gusta y donde yo quiero hacer énfasis es en esto. DeviantArt tiene un sector de foros. Y en el sector de foros están estos dos. Ofertas de trabajo y servicios de trabajo. Si uno entra en esas, al final una es en la que uno se puede patrocinar, uno puede poner su aviso de trabajo, y van a estar todos, todos, todos los avisos de trabajo, uno sobre el otro. Y está el otro, que son ofertas de trabajo. Es decir, van a estar las personas buscando un artista. Entonces, si se fijan, es cosa de pensarlo y es como, yo entro a DeviantArt y tengo una plataforma en la que día a día está la gente buscando un artista. Es como, entonces, ¿por qué me estoy perdiendo? Es como, la idea es entrar a DeviantArt y entrar a estos dos foros y comenzar a publicar. Si al final ustedes pueden ofrecer sus servicios en DeviantArt y arman ahí su anuncio y lo publican, y van a ver que van a estar junto a varios otros artistas buscando trabajo. Pero otra que funciona en esa misma línea es Reddit. Reddit muchas veces causa confusión, pero Reddit hay que tratar de entenderlo como, bueno, como los foros a la antigua, pero como grupos de Facebook. Fácticamente Reddit son grupos de Facebook en los cuales uno puede entrar y al final se junta gente, se juntan comunidades que comparten un gusto por algo. Y en Reddit existen estos subreddits que son enfocados a comisiones. Es decir, hay un grupo enorme de art commissions en los cuales todos los días, a cada hora, la gente está publicando sus anuncios de trabajo. Y también hay gente buscando artistas. Pero si se fijan, lo puse abajo, no sé si se alcanza a leer, miren la cantidad de miembros que tiene cada uno de esos subreddits. 200.000 miembros, 160.000 miembros, 28.000 miembros. Entonces, aunque yo les estoy diciendo aquí como, miren esto es sencillo, o miren esto, aquí están todas las formas, hay una competencia feroz. En todos lados hay una competencia feroz. Entonces, uno tiene que tratar de moverse harto e ingresar, ojalá, a la mayor cantidad de subreddits para probar suerte en cada uno de ellos. Otra plataforma más, como les comentaba con Reddit, bueno, es Facebook. Los grupos de Facebook específicamente. Yo cuando les hablo de todas estas plataformas, yo no les digo en ningún momento, ustedes tienen que crear su página de Facebook, suban sus dibujos por mucho tiempo, tengan muchos seguidores, y luego les va, no, váyanse directo a los grupos de Facebook. Con su propia página, con su propio perfil, ustedes van a Facebook, entran a este tipo de grupos, por ejemplo, los dos que yo utilizo, y que es donde suelo conseguir a la mayor cantidad de mis clientes, son los dos de arriba, que prácticamente es conectando a artistas de cómic con escritores de cómic. Y el otro es artistas de cómic que buscan comisiones. Pero si ustedes comienzan a buscar, hay otros, como por ejemplo, Art Commissions, que tiene una cantidad de miembros también enorme, o si ustedes también buscan, pueden encontrar, por ejemplo, Artist Corner, y son muchas, muchas páginas, o sea, muchos grupos en los que uno puede comenzar a buscar y puede comenzar a probar suerte. Y también existe Discord, que hoy en día se utiliza mucho Discord, es una aplicación de texto, de conversaciones, muy como Messenger, pero al final Discord funciona de esta forma en la que uno entra a un servidor, se hace parte de un servidor, y puede comenzar a conversar de lo que sea. Y existen servidores que están enfocados a comisiones de arte, en general. Y ahí uno simplemente tiene que entrar, pide entrar, y si se fijan, como pongo en la imagen del medio, existen canales especiales en los cuales uno puede entrar y entrar a buscar ofertas pagadas, o si es que, por ejemplo, en este había diseño gráfico, o escritura, incluso música. Y ahí uno simplemente tiene que entrar, por ejemplo, a la derecha también les puse cómo hay gente que sube ahí sus anuncios en esta página de, o sea, en este canal de ofertas pagadas. Y abajo les dejo el dato porque un poco lo que pasa con Discord es que de repente cuesta un poco saber qué servidores están, porque no es como Facebook. Por ejemplo, uno va a Facebook, va a la barra de búsqueda y pone Art Commissions, y te va a llevar a los grupos que hay. Pero Discord no funciona así. Pero para eso existe esta página que se llama Discord.org, que es como un buscador de Facebook. Entonces, tú vas y le pones Art Commissions, y te va a tirar toda la lista de servidores que están relacionados a esa área. Y ahí es simplemente buscar y empezar a moverse. Pero ahora, ¿qué pasa? ¿Qué debo escribir yo en este anuncio? Porque yo ya les dije ya, generalmente, estas cuatro plataformas que yo utilizo. Yo utilizo también hartos foros de internet. Ahí uno se puede mover y buscar por internet, por Google, de hecho. Pero ya tengo las páginas, digamos, ya tengo mi portafolio. Pero, ¿cómo realmente llego a conseguir un trabajo de esto? ¿Cómo realmente yo logro llamar la atención del cliente? Bueno, de llamar la atención, no mucho. Solamente hay que probar suerte. Hay que poner harto empeño a lo que uno está mostrando como portafolio. Pero, en general, el anuncio que uno va a escribir va a consistir generalmente de una pequeña presentación, lo que hacemos, los servicios que ofrecemos y nuestros precios. Porque, al menos, mi forma de verlo es que, ojalá, ojalá, pongamos los precios públicos. Si, al final, es una lata decirle a alguien como de, no, escríbeme por privado para que yo te dé los precios. Es como, ustedes ya vieron, o sea, ¿cuántos miembros tiene el subreddit que les mostré? ¿200.000? Y nosotros le vamos a hacer más complicada el trabajo a alguien que se interesó por nosotros diciéndole, escríbeme cuando hay otros 200.000 que lo tienen en público. Es como, no, hagámosela fácil, pongamos nuestros precios públicos, porque si les interesamos o no, o sea, ellos lo van a decidir en una bajada, en un scroll y ya. Entonces, como que no les compliquemos, en verdad, el trabajo. Pongamos los precios públicos, no nos los escondamos. Ahí es necesario poner, obviamente, como les decía, el link al portafolio y nuestro contacto. Y aquí, de paso, yo les aprovecho a decir de que, de contacto, ojalá siempre pongan el mail. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a estar publicando en más de una plataforma y si bien podemos, por ejemplo, si vamos a Discord y ponemos, contáctame por DM, puede ser. Pero, ¿qué pasa si nosotros solamente, o sea, ponemos este contacto y le decimos, por ejemplo, contáctame por Facebook? O contáctame por Instagram o por DM. Y si la persona no tiene una cuenta en esa plataforma, de nuevo lo vamos a complicar para que se creen una cuenta en esa plataforma, para poder ponerse en contacto con nosotros, probablemente no nos van a contactar. Entonces, mejor acaban la fácil, pongamos mail, todos tenemos mail y con eso nos pueden escribir. Y aquí también quiero hacer, ah, no, antes. Obviamente, tenemos que colocar muestras de nuestro trabajo. Y como un pequeño tip, la gente que está buscando artistas, está viendo a muchos artistas. Tratemos de colocar, ojalá, entre 8 o 10 imágenes máximo de nuestro trabajo. Porque la idea es llamar la atención con pocas cosas. Ya tienen el link a nuestro portafolio. Si les interesa lo que estamos mostrando con estas 6 o 8 páginas, ellos van a ir a nuestro portafolio. Pero pongamos, ojalá, lo menor posible, porque sería una lata pillarse un anuncio y pillarse 30 imágenes una tras otra. Entonces, hagámoslo, hagámos que nuestro anuncio sea corto, fácil de leer y que vaya todo al grano. Y aquí yo les quería decir también de que para mí una de las cosas más importantes al momento de buscar encargos es que de verdad tenemos que ser súper constantes. Como que aquí yo les digo, ya, tienen que armar su portafolio, tienen aquí para buscar en estas páginas, pero de verdad creo que una de las cosas más importantes es la constancia. Porque, como les dije, Reddit, 200.000 miembros. Ya el más pequeño que les mostraba tenía como 20.000 miembros. Yo voy a publicar una vez ahí, me va a durar dos días el anuncio máximo. Y luego vamos a ser sepultados. Entonces, si yo publiqué el lunes y llega alguien el miércoles buscándome, o sea, ya no va a llegar a mi anuncio. Y si yo solamente publiqué el lunes y no publiqué más, como inmediatamente ya perdimos ese alcance de estar buscando y de tratar de darnos a conocer, a darnos esa visibilidad. Entonces, lo que yo les digo es que mínimo una vez por semana publiquemos en cada plataforma. Y, de hecho, yo les diría que si pueden todos los días se levantan en la mañana y van, no sé, día 1, lunes, publico en el grupo de Facebook A. Día 2, publico en el grupo de Facebook B. Luego me voy a Reddit el miércoles. Me voy a Deviantarte el jueves. Y todos los días se están buscando. Eso es la mejor forma de hacerlo. Obviamente, lean bien las reglas, porque cada grupo tiene sus reglas. Muchos no permiten el spam. Así que, generalmente, es como máximo una vez lo que se puede publicar a la semana, pero publiquemos por eso en varias plataformas a la vez, en varios grupos a la vez. Y lo otro que es importante es que respondan avisos de trabajo. Dense el tiempo de no solamente publicar sus avisos, sino, como les decía, por ejemplo, como se ven DeviantArt, pero en esto se ven todas las plataformas que yo les muestro. Siempre hay gente que está buscando ilustradores, que está buscando dibujantes, y nosotros tenemos que estar ahí leyendo los avisos para aumentar nuestras posibilidades. Yo todo lo que les digo es aumentar las posibilidades. Entonces, vamos a estar ahí viendo. Y aquel que diga, en mi caso, por ejemplo, quiero hacer una novela o un cómic de 25 páginas, busco un estilo que sea ligeramente anime, ya, envío. O busco a alguien que haga cinco páginas a color, listo, envío. Siempre estar ahí moviéndonos, siempre estar respondiendo, porque es aumentar nuestras posibilidades. Pero también, una cosa que es muy importante, yo aquí les estoy diciendo la base base. Es decir, puedes usar Reddit, puedes usar Facebook, puedes usar DeviantArt, pero la idea es no quedarnos ahí. Porque, oh, se apagó. ¿Se apagó, se apagó? Creo que sí. Creo que sí. Sí, no está prendiendo. Chan, chan, chan. Problemas técnicos. Houston, Houston. Ayuda. Se apagó de acá. ¿Se habrá desconectado de nuevo? No. ¿Se habrá podido desconectar? ¿Qué me has traído el celular que tenía poca batería? Sí, lo conectamos. ¿Se habrá desconectado en alguna parte? ¿Se habrá desconectado de nuevo? ¿Cómo se puede decir que tiene batería de verdad? ¿Se que está cargando? Sí, se lo hago ya. ¿Te parece? ¿Pasamos de vuelta, prometa, Reina? Sí, de hecho, creo que me quedan como... Déjame revisar las diapositivas que me quedaban. Creo que me quedan poquitas. Muy bien, entonces, mientras resolvemos estos asuntos técnicos, estos imprevistos técnicos, podemos aprovechar el tiempo para que aquellas personas que tengan preguntas las puedan hacer a Javi. Así que pueden levantar la mano si alguien tiene alguna consulta. ¿Alguien, alguien? Acá, perfecto. Su nombre, por favor, y su consulta. Por favor. Mi nombre es Cristian. Hola, Javi. Hola, Cristian. Oye, Javi, yo te conozco hace harto rato. Harto rato. Harto rato. Y cuando se va, yo estoy súper sorprendido. Y nada, me parece genial que en el fondo, hoy en día estoy dando una charla de hablar cómo trabajar para afuera, siendo que te vi varias veces yendo a la FIC, con tu carpetita bajo el brazo a que te revisaran tus trabajos. Todas las FICs. Sí, era muy gracioso. Y estuve después postulando a los premios FIC como mejor webcomic. Sí. Así que no, me parece genial. Te felicito, obviamente. Muchas, muchas gracias. Genial que hayas podido lograr lo que siempre has querido hacer. Y eso es genial. Pero cuéntame un poco, ¿cómo abordáis el tema cuando dijiste ya, a esto me quiero dedicar? ¿Y cómo hiciste en el sentido de abordar cuando te decían, necesito, presentame un pinch para cierto tipo de trabajo? ¿Cómo tomaste la decisión o cómo quisiste abordar? Aparte de los procesos que, obviamente, tú conoces técnicamente cómo hacerlo, pero ¿qué pasó en ese momento cuando dijiste ya, este mi punto partía para llegar a lo que quiero hacer profesionalmente? Pero tú dices así como con clientes. Sí, sí. Cuando te llegó el primer, prepárame un pinch para tal cosa. Ya, ya, ya. ¿Cómo lo abordaste? Bueno, claro. Porque al final lo que pasa con trabajar con clientes independientes, es que hay que hacernos una idea de que es como, digo, así como que cualquier persona que quiera hacer su historia nos escribe. Entonces, ellos cada uno tiene sus propias búsquedas. Por ejemplo, claro, mi primer trabajo que fueron cuatro páginas, era alguien que estaba haciendo cuatro páginas para su sitio web y que tenía su personaje y que quería hacer estas cuatro páginas. Entonces, claro, para mí es simplemente como me escriben por Gmail. Aquí, claro, a diferencia de editoriales o de empresas, uno no pasa por más filtros en el sentido de que yo no tengo que enviar más pitch, yo no envío páginas de prueba ni nada, porque yo ya mostré lo que yo hago y si a ellos les interesa, me escriben. Entonces, en este caso, claro, él me escribió, yo a él directamente, fue así como de, hola, no, me interesa hacer esto. Ahí generalmente siempre te llega un mail primero diciendo lo que van a hacer, lo que les interesa hacer. Y ahí yo tengo que filtrar, obviamente, si es de mi interés o no. Porque, por ejemplo, los primeros, primeros trabajos que me llegaron, o sea, habían cosas que yo dije, no, esto es mejor, como que no lo recibo. Así como que, no, así yo no estoy dibujando cosas más 18. Pero no, claro, este ya fue como que no me interesa hacer estas cuatro páginas, démosle, me envío guión y comenzamos directamente ya con el proceso de trabajo. O sea, me envía guión, yo ya, toma, o sea, me pagan, obviamente. Y de ahí ya, toma, aquí están los bocetos, me los aprueba, lápiz y me los aprueba, pero fue así como más directo, como más directo el trato. Perfecto. Muchísimas gracias por esa pregunta. Y, Javi, tenemos dos opciones. Acabo de volver a la computadora a la vida. Bueno, ya, pues. ¿Prefieres terminar lo que ha quedado? Terminemos, porque sí, porque pueden surgir preguntas de aquí al final. Perfecto. Démosle. Entonces, déjame nomás. Ya, pues, sigamos. Como les iba contando, entonces, aquí yo les estoy diciendo, entonces, todo lo que es estos primeros lugares, o sea, estos lugares donde uno puede buscar estas plataformas. Y yo les estoy dando como todo esto, bases, por así decirlo. Pero es súper importante que nosotros nos movamos, ¿ya? Es súper importante de que uno haga el trabajo de buscar. Y por eso quería dejarles esta diapositiva, que es que hay que ingeniarnos patrones de búsqueda. Es decir, yo les estoy diciendo todo lo general, porque obviamente yo no conozco las áreas en las que ustedes quizás se quieren desenvolver. Yo solamente conozco de cómic. Ahí yo les puedo decir varios foros y cosas que yo utilizo. Pero, claro, yo no conozco todo. Entonces, yo les hablo de esto general, para no solamente centrarme en el cómic, porque obviamente ustedes pueden querer hacer otra cosa. Pero, claro, lo que yo les quería poner aquí como de un ejemplo, por ejemplo, en Reddit, si yo pongo Art Commissions, como les decía antes, se me abre un despliegue de grupos donde la gente está ahí, de comunidades, y que están enfocados en esto. De hecho, hasta para más 18. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, si es que de repente yo digo, no, pero sabéis que en verdad a mí me gusta hacer videojuegos, o me gusta hacer juegos de mesa? ¿Qué pasa si yo voy a escribir board games en Reddit? Comienzan a salir otros grupos. Y eso es súper importante, porque al final nosotros tenemos estos grupos grandes, que son de Art Commissions, que son 200.000 miembros. Pero si yo me voy a buscar un grupo y me encuentro uno, por ejemplo, de board game deals, ponte, o board game exchange, la tercera que está ahí, y me meto y veo que están buscando ahí también ilustradores. Pasé de una comunidad de 160.000 miembros, como puede ser el primero a la izquierda, a una de, digámosle, 28.000, como puede ser el tercero a la derecha, por poner un ejemplo. Entonces, inmediatamente estamos aumentando nuestro alcance, aumentando el tipo de grupos a los que podemos publicar, y vamos apuntando más a nichos, porque eso también es un tema. Lo ideal, como les digo, Art Commissions es algo muy, muy, muy general. Pero si es que yo digo, voy a hacer cómic, me estoy yendo a un nicho. Y los nichos lo que hacen es que nos están logrando disminuir un poco esa competencia. Porque, por ejemplo, como les mostraba antes, en Reddit, por ejemplo, el grupo de cómics, que es donde yo busco, tiene 28.000 miembros. Y 28.000 miembros versus los 210.000 del otro, bueno, probablemente tenga un poco más de posibilidades. Entonces, es súper importante de que ahí busquen. Y, por ejemplo, lo que yo hacía mucho es que yo me iba a Google y me decía, ¿qué puede escribir un dibujante de cómics en Google para buscar trabajo? ¿Cómo puedo yo llegar a la publicación de otro dibujante de cómics? Entonces, yo iba y ponía, por ejemplo, Comic Artist Looking for Work. Y inmediatamente comenzaba a buscar, a buscar, a buscar. Y de repente, ah, resulta que en el foro Swole, mira, hay alguien buscando, me metía y llegaba a un foro. Entonces, eso es súper importante. Porque si nos movemos y nos ingeniamos patrones de búsqueda, se nos abre nuestro abanico de posibilidades. Pero también, ya, y con esto voy cerrando, que encuentro que es súper importante, ¿qué pasa si yo ya tengo esto, ya tengo el portafolio, ya tengo estos grupos, publico, y no recibo comisiones de dibujo? Bueno, ¿qué puede pasar? ¿Cómo sé? ¿Cómo sé por qué no estoy recibiendo comisiones? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿O en qué estoy fallando? ¿O en qué no le estoy poniendo quizás tanto empeño? Para esto hice un pequeño diagrama en el cual yo me hago estas preguntas que comienza con, supongamos, ¿cómo le digo? Supongamos que ya tenemos nuestro portafolio y que ya comenzamos a publicar nuestros avisos. Primero, ¿estoy publicando mis avisos todos los días? Si la respuesta es no, la respuesta es, publica tus avisos todos los días. Porque si no, las estás publicando todos los días, ¿cómo quiere que la gente te vea? Pero si la respuesta es sí, paso a la siguiente. Respondo avisos de trabajo, de nuevo. Y si la respuesta es no, tengo que comenzar a responder avisos de trabajo, porque estoy perdiendo, como les decía yo, un abanico de posibilidades a las cuales, es un poco, de repente pienso como, quizás es un poco, no sé, como un poco de ego quizás que de repente tenemos, pero esto de voy a publicar mis avisos y voy a esperar que la gente me contacte aquí sentado. Y es como, no, pues, tratemos de movernos un poco más, respondamos a aquellas personas que están buscando, porque hay que ampliar nuestras posibilidades. Entonces, si es que la respuesta es no, responde avisos de trabajo. Ya, pero ¿y si es que sí respondo avisos de trabajo? Si es que sí publico mis avisos todos los días. Luego me pregunto, ¿he hecho esto por al menos todo un mes? Que yo lo digo un mes, así como un tiempo mínimo, que es como para yo decir ya, como de verdad. Me miro al espejo y me pregunto, si estuve todos los días de este mes publicando mis avisos de trabajo, estuve respondiendo avisos de trabajo, tengo estas 25 plataformas, me banearon de una de tanto que publiqué y todas estas cuestiones. Si la respuesta es no, de nuevo, hay que hacerlo por todo un mes. Pero si sí, si hasta te banearon de tanto que publicaste en una plataforma, es probable que estás cobrando mucho. Y si es que estás cobrando mucho, la idea es que ojalá probemos en bajar nuestros precios y repitamos el ciclo. Y cuando hablo de bajar precios, de nuevo, yo no les quiero aquí decir, obviamente, como bajen sus precios y véndanse a 15 dólares. No, no es eso. No se vendan a 10 dólares. Es más un tema de que hay que probar. Y si realmente estamos cobrando mucho, puede significar que quizás no estamos dibujando lo suficientemente bien para lo que queremos cobrar. Entonces, una opción es que bajes tus precios, repites el ciclo y si te llegan comisiones, es que efectivamente estabas cobrando mucho y ahora estás cobrando bien. Pero también, si es que haces todo este ciclo y te llegan muchas comisiones, significa que quizás le puedes subir tu precio. Porque quizás estás cobrando muy poco. Pero eso, yo creo que este esquema es uno importante que uno de repente se puede preguntar para poder hacerse una idea de por qué quizás, como les digo, por qué quizás no nos está funcionando, por qué quizás no estamos recibiendo comisiones. Y creo que son preguntas que son buenas a hacerse al final. Porque la constancia es súper importante. Es súper, súper importante estar ahí, ser catete, estar publicando siempre. Y hay mucha gente que de verdad, y que es obvio, es lógico y es normal, esperamos que sea rápido. Y al inicio quizás no es rápido, porque cuando uno está comenzando, no dibuja tan bien. Entonces, es lógico que tenemos que movernos más, hacer un poco más busquillas. Porque obviamente, si uno dibuja bien, uno dice, ya, claro, aquí las tengo tiradas, me van a contactar al tiro. Pero, de nuevo, es súper importante moverse. Porque, de nuevo, como les dije, los anuncios se sepultan súper rápido, porque es mucha la gente que está en la misma situación que nosotros. O sea, todos queremos aquí comenzar a vender nuestras comisiones. Y eso. Con esto sería todo. De nuevo, si alguno tiene más dudas o preguntas. Un aplauso, por favor, para Javier Argandoña y su presentación. ¿Alguna consulta? Ya, el tiro levantó en la mano. Voy para allá. Un momento, por favor. Voy acá primero. ¿Quién fue primero? ¿Acá? Ya, perfecto. Voy para allá. Por favor, tu nombre y tu consulta, por favor. Simone Barrientos. Mi pregunta era, ¿qué pasaba con las IAS? ¿Si quitan empleo en el tema de los dibujantes? ¿La inteligencia artificial que hacen los dibujantes? Sí. Bueno, mira, el tema de la inteligencia artificial es complicado, obviamente. No hay mucho que yo me he tampoco enterado del tema o estudiado mucho del tema. Entonces, tampoco como que te quiero aquí responder como diciendo, no, si no va a pasar nada de la cuestión, porque tampoco he estudiado mucho y sería hablarte del desconocimiento. Desde mi área, lo que yo hago y lo que yo veo no me ha afectado. Aún hay mucha gente que está buscando y hay mucha gente que se está moviendo. Sigue siendo un tema, sí, sigue siendo un tema. Hay gente que las está prefiriendo, pero sigue habiendo mucha demanda. Sigue habiendo muchos artistas consiguiendo trabajo y buscando trabajo. Y, de hecho, si abres DeviantArt, y yo les diría que hagas el ejercicio, abre DeviantArt y ve la cantidad de artistas que publican por día. Es increíble. La cantidad de ofertas de trabajo que hay por día también. Entonces, de verdad, como que no, sé que es un miedo, pero yo creo que hay que seguir dándole nomás. Perfecto. Entonces, vamos con la segunda pregunta. Tu nombre, por favor, y la consulta. Mi nombre es Catalina. Mi pregunta era respecto a como tus horarios de trabajo. ¿Cómo tú pones límites sobre cuánto trabajar en una cosa y decir, ya, esto está listo? O no agregarle más cosas. Sí, mira, o sea, bueno, eso de ponerle un límite suele ser súper complicado. Lo que sí, respecto a los horarios de trabajo, primero, yo igual trato de trabajar mis 8 horas diarias. No más que eso. Si es que, obviamente, como uno es independiente, dependiendo de lo que yo entregue, es lo que yo gano mensualmente. Entonces, obviamente, si es que hay un mes que me tracé con algo, voy a tener que trabajar un poquito más. Pero, generalmente, yo mis 8 horas de trabajo y luego yo ya no veo más un lápiz porque esto es un trabajo más al final. Entonces, como que yo tampoco quiero que se convierta aquí en una tortura. Y yo sé que hay como una, igual como esta idea de que el artista tiene como que sufrir mucho para poder ganar su sueldo y como que no me gusta. No me gusta como compartir ese ideal. Yo sé de que hay gente de que de verdad le gusta mucho y puede trabajar de lunes a domingo y ganará su plata y serán felices. Pero, al menos, en mi caso, no. Entonces, 8 horas y se puede. Y, bueno, con lo de poner un límite, creo que eso de verdad como que es algo que se te va dando de a poco con la experiencia. Por ejemplo, como trato de verlo yo un poco igual como cuando uno se arma un portafolio, igual tú ya estás presentándole al cliente lo que tú haces. Entonces, como que igual de repente está como esta idea de como, ay, no, y si es que le muestro al cliente, como no le entrego en mi nivel de dibujo. Es como, no, como que sigue haciendo lo que tú ya estabas haciendo porque el cliente ya vio lo que tú hacías. Ya vio lo que tú ya estabas entregando. Entonces, como que si sigues en esa línea, en verdad como que no deberías tener ningún problema. Y, de hecho, con eso me recuerdas algo de que una de las recomendaciones que también suelo hacer con respecto al portafolio es que ojalá no pongamos solamente los mejores, mejores dibujos que hacemos. Porque de repente pasa que uno se demora 20 horas en una ilustración. Pero, claro, ¿cómo vas a replicar eso quizás después trabajando con un cliente? Entonces, la idea es que pongas aquello que hiciste en tu mejor día, con tu mejor cantidad de horas en el trabajo y pon otra que quizás no es tan buena. O sea, no, por eso no tiene que ser mala. Pero no es tan buena porque sí pones como un mínimo de lo que tú vas a entregar. ¿Sabes? Entonces, como que te quitas un poco igual esa presión como de, no, no sé si al cliente le va a gustar. Eso. Espero que te haya servido. Perfecto. Entonces, vamos con la tercera pregunta que es de el maestro Guillo. Luego voy para allá, por favor. ¿Quién hizo la pregunta para allá? OK. De ahí vamos para allá. Que es del maestro Guillo. Y tu consulta, por favor. Hola. Hola. Oye, una consulta bien específica. Del punto de vista de los impuestos, la cosa contable, tenés que dar una boleta gringa, tenés que dar una boleta, ¿de dónde? ¿Cómo funciona esa parte? Esto es con boletas de honorarios. Entonces, yo emito las boletas para el servicio de impuestos internos. ¿Chileno? Sí, chileno. Entonces, con lo que me paguen, yo voy al servicio de impuestos internos y emito la boleta. Y hay un root, de hecho, que se utiliza para las personas extranjeras, que no me acuerdo cuál es, pero como de varios 4 y un 6, por ahí. Sí. Y yo digo, pero es uno quien emite la boleta. Yo lo que hago muchas veces por PayPal ahora, yo igual le envío como una boleta al cliente para que él pueda tener ese resguardo, como para que sea más un servicio. Y no sea solamente como que le envío dinero al aire. Y ahí yo envío, pero sin impuestos, por PayPal. Y la boleta chilena, tú traspasasas en dólares el valor chileno. Sí. Generalmente le toco de redondearlo, más o menos de cuánto es el dólar mensual. Le hago como un redondeo y pongo la boleta con el valor chileno. ¿Y el tanto por ciento se le agrega a eso? ¿O qué? ¿Cómo? ¿La redención, todo eso? Hay gente que sí. ¿Le agregáis? Porque, claro, PayPal quita un porcentaje de la, como que se llama una comisión por este traspaso de dinero. Y hay gente que lo agrega. Le agrega como en su contrato, muchas veces con sus términos y condiciones, le pone y me pagas el 5%. Yo aún no lo agrego, como que no me siento muy cómoda, pero muchas veces trato de subir un poco mis precios para que, por último, trate de hacer un poco de colchón ahí con lo que me está quitando PayPal y la conversión. Eso. Gracias. Entonces, vamos con la cuarta pregunta. Creo que va a ser la última, porque ya estamos llegando al final del tiempo. Estamos con tiempo, pero nos queda poquito. Ok. Entonces, tu nombre, por favor, y tu consulta. Me llamo Verena. Hola, hola. Y quería consultar si las comisiones siempre son en arte digital. Siempre tienen que ser eso. No. No es necesario. De hecho, por ejemplo, cuando yo comencé, bueno, es un poco más fácil verlo en el cómic, pero esto está hecho a mano. Esto yo lo hice con plupilla, con pincel y con tinta. Y hay muchos que trabajan así. Entonces, al final, tú puedes vender lo que tú quieras. Lo que importa es que, si lo vas a hacer a mano, tengas un buen escáner, tengas una buena poseedición, para que lo estés entregando con un producto limpio y con un buen oficio. Porque siempre el oficio es importante, al final, que lo que entregues esté limpio. Pero no, si tú trabajas a mano, puedes hacerlo así. Y de hecho, sobre todo en el cómic se da mucho, porque como es en blanco y negro, la gente puede escanear y dibujar a mano. Muchas gracias. Perfecto. Entonces, vamos con la siguiente pregunta. Tu nombre, por favor, y tu consulta. Hola, me llamo Natalie. Mira, hablo como mamá. Tu experiencia, nosotros que tenemos niños que, de repente, tienen talento. Y no sabemos dónde llevarlo. Hay carreras que son las tradicionales. ¿Habrá una universidad aquí en Chile en sí que el camino? Mira, aquí en Chile hay carreras ya como ilustración. Yo estudié ilustración, de hecho, después. Pero yo estudié ilustración, más que nada, por la misma preocupación que me dices tú, que es que yo tenía que decirle a mis papás que yo tenía un cartón. Y que es lógico, si uno no sabe qué es lo que va a pasar. Entonces, igual como que digo mucho que es importante que uno estudie lo que sea en la universidad o en un instituto. Porque igual da muchas habilidades blandas, pero sí. Aquí está ilustración. Estudiar ilustración no va a hacer a nadie ilustrador. Eso lo quiero dejar súper claro. Es una guía y es una buena guía si alguien está muy perdido. Porque ilustración tiene en Sumaya, que de hecho se da en Conce, en Duoc, yo estudié en Duoc, ese está en Conce, creo, y en Santiago. Y en Sumaya ellos tocan hartas áreas. Porque como decía, aquí en un inicio hay tantas áreas que uno de repente está súper, súper perdido. Y lo que hace ilustración es un poco repasar cada una de estas. Entonces, cuando uno de repente no entiende nada, te va a servir para poder dar como un toquecito, por así decirlo, por cada una. Pero, por ejemplo, cuando yo entré, yo ya estaba trabajando en paralelo. Y eso es súper importante porque, también lo repetí a los chicos de Portafolio en la mañana, es, te va a dar una guía, pero no te hace ilustrador. Entonces, uno lo puede estudiar, pero tienen que meterle mucha, mucha disciplina ahí, el que quiera ser ilustrador. Y mucho trabajo también en la casa. Por ejemplo, en la ilustración también de repente hay profesores muy, muy buenos. Entonces, lo que yo hacía era realmente aprovechar para corregir mis trabajos de afuera con esos profesores. Pero es como harto como de uno moverse para buscar a la gente, más que como quedarse demasiado pasivo con la carrera, porque si uno se queda demasiado esperando y que la carrera te enseñe, van a salir y no va a haber nada. Porque igual la carrera obviamente tiene una exigencia que no es tanta. Entonces, uno se puede como que quedar dormido ahí bajo la sombra esperando a que pase. Pero no, hay carreras ya que como digo, sirven, sirven como una guía, pero hay que ponerle harta, harto le tiene que poner uno. Muy bien. Entonces, vamos ya con la última pregunta porque ya estamos con el tiempo ultra límite. Así que, bueno, las cosas en algún momento tienen que acabar, pues, caballero. Muy bien. Tu nombre, por favor, y tu consulta. Hola, soy Víctor. Y, bueno, gracias por la presentación y quería preguntarte por consejos para poner precios a tu comisión, a tus encargos. Ya, eso se pregunta harto. Quiero aprovechar y decirle que hay mucha gente que recomienda, solamente como para mencionártelo, que uno trate de hacer un cálculo de cuánto quiere ganar así como mensualmente y dividirlo en las horas de trabajo. Eso se recomienda harto. Yo no soy tan fan de ese método porque cuando uno recién está comenzando, de repente yo te podría decir, no, es que yo quiero ganar un palo, pero me demoro 25 horas en mi dibujo. Y nadie te va a pagar si estáis recién comenzando la cantidad de que tú le quieres cobrar. Lo que yo sí recomiendo es, por ejemplo, que tú entres a DeviantArt o Reddit o estas mismas páginas que te dije y comiences a ver lo que está cobrando el resto. Entonces, si es que comienzas a hacer como una especie como de estudio de mercado y comienzas a ver cuánto es lo mínimo que se está cobrando, puedes empezar a hacerte una idea. O de repente meterle ahí un poco ya de como tratar de ser lo más objetivo posible y decir como, oye, pero él dibuja como yo dibujo. Así como ya, yo puedo empezar a quizás cobrar lo que está cobrando él. Y el resto de verdad que es un tema medio subjetivo porque tú puedes cobrar lo que quieras al final. Y es un poco de ir probando. Y por eso decía, como lo mostraba al final, tú vas a tener que poner un precio y ver si te funciona. Y si tienes mucha demanda, le subes un poco más. Pero claro, aquí no hay como un decirte, este es el estándar que se cobra. Por eso yo te digo como que para lo que a ti te guste, ese es un buen tip que vayas a buscar y veas lo que está cobrando el resto. Y de repente, perdón que me alargué, pero de repente uno aquí como que se condena un poco que uno comience cobrando poco. Y por ejemplo, cuando uno recién está comenzando y a veces como que no dibuja bien, uno puede comenzar a ganar dinero mientras gana experiencia. Entonces, creo que igual es un poco bueno como que nos quitemos un poco ese peso de que alguien nos diga como, oye, es que estoy cobrando muy poco. Como tampoco regalarnos, obviamente. Pero uno al inicio igual como que es feliz ganando un poco de plata mientras estás estudiando en el proceso. Entonces, como que al final todo sirve. Es como eso también para que podamos ir probando ahí. Muy bien. Entonces, voy a pedir que den un fuerte aplauso a Javier Arcandoña. Destacada dibujante nacional. Como ya se dieron cuenta, con muchas experiencias de trabajo en el extranjero. Javi, ¿cómo lo pasaste? Súper, súper. No, sí. Bueno, vean que les preparé caletas de diapositivas. Pero no se sintió para nada pesado la charla, la verdad. Es que pongo muchos memes. No, está bien. A mí me gustó. Pero no, súper, súper bien. Oye, muchísimas gracias. Y nosotros a las, un momento, por favor. A las seis y medias vamos a continuar con la última charla del segundo día de la novena versión del Festival Internacional de Comics de Valdivia. Es un conversatorio de 50 años del golpe, humor gráfico en tiempos de dictadura. Así que ya saben, a las seis y media comienza esta charla. Y les puedo comentar que el galpón está on fire, lleno de gente. Lo están, están a full también. Y bueno, si ven a Tarrín por ahí, ayuden a Fundación Las Rosas. Así que eso, nos vemos dentro de un rato. Soy Diego Toro y hasta luego. Oye, Diego, aprovecho de molestarte. Hago el auto spam, pero no, quería aprovechar de decirle, como aprovechando de que yo, todos estos temas que les hablo aquí en la charla, los hablo en mi TikTok, y los hablo en mi Instagram, y los hablo en YouTube ahora. Entonces, como que de verdad, si quieren ver un poco más de los videos, más a profundidad de todo lo que les hablé hoy día, como que pueden seguirme allá, porque también estoy subiendo ya estos videos a YouTube, porque les iba bien. La gente me pedía hacerlo, entonces ya aproveché y reuní toda esa información que alguna vez hice en TikTok, también está en YouTube. Y te sale muy bien, de verdad. Muchas, muchas gracias. Es información de muy buena calidad. Así que ya saben, están ahí las redes sociales de la Javi. Y bueno, ¿alguna otra cosa que agregar? Eso. Entonces, hasta luego. Chao. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.